Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La verdad es que no sé si hace frío o hace calor en estos meses de mayo, de junio y tal, y es que para hablar de lo que son los cambios de clima siempre se han estudiado la fusión de los casquetes polares, la acción de las fábricas y el efecto invernadero y la verdad es que el clima está bastante loco, eso es así. Siempre se habla de la acción del dióxido de carbono en la atmósfera, siempre se habla de los efectos de lo que sería la deforestación en los bosques, todo por acción del hombre, una especie que es terrible para su propio planeta. Se habla de los sulfatos, de la acidificación de los océanos, de los tsunamis provocado por las corrientes del agua de mares, mares que están, por otra parte, contaminados por los vertidos o lo que son las fotólisis del agua, e incluso se habla de la deriva continental natural del mundo, es decir, que el mundo también pues tiene sus cosas y del efecto magnético del sol con sus manchas solares para justificar entre todo esto, pues lo que son fenómenos como el niño capaces de arrasar países enteros. Esto también está ocurriendo, sin embargo, de lo que apenas se habla, pues es de los efectos que están ejerciendo los demás planetas del sistema solar. Y es de lo que vamos a hablar en este programa de hoy, de lo que está ocurriendo en el sistema solar y que está ejerciendo una influencia tremenda en la Tierra. Y esto es algo sorprendente, es algo fascinante y también es algo tremendo. Sin embargo, porque resulta que según un nuevo estudio publicado en el, bueno, en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, está ocurriendo ahora mismo algo rarísimo en el sistema solar que tiene que ver con los planetas Júpiter y con Venus, sobre todo con Venus, y que lleva ocurriendo y lleva pasando, ni más ni menos que desde hace 215 millones de años en ciclos de 405.000 años. Y os lo cuento. Según esas publicaciones realizadas con muestras de rocas del periodo, del periodo triásico, no del jurásico como en las pelis estas, no, pues del periodo triásico tardío del Parque Nacional del Bosque Petrificado de Arizona, lo más interesante es que se ha podido constatar que ese patrón de 415.000 años hace que estemos totalmente a expensas de cómo se mueven los planetas Júpiter y Venus. Como decía, sobre todo Venus, que está ahí cerquita y que hace que según se mueva él, pues así va a ser nuestro clima. ¿Y por qué? Pues os lo cuento también. Resulta que ambos hacen que la órbita de la Tierra cambie de ser totalmente esférica a un 5% alargada, especialmente cuando nos acercamos precisamente a esos 405.000 años, razón por la cual nuestros veranos se alargan o disminuyen y dejamos de recibir luz solar, provocando cambios climáticos y ecológicos que son sutiles pero que son reales y además es que se notan en algunos países más que en otros, sobre todo en el hemisferio norte. Y esto es tremendo porque claro hay terremotos, hay maremotos y todo por la acción del hombre pero también por la acción de Venus y esto es bastante sorprendente. Esto es muy interesante porque así evidentemente las diferencias estacionales se vuelven más intensas, según las palabras del doctor Dennis Kent, líder del proyecto de investigación haciendo los climas más secos o más húmedos. Y esto se acaba de descubrir. Observando los desplazamientos de los planetas, los calendarios y los cambios magnéticos de la circonita, pues se ha llegado a esta conclusión, pues bastante curioso, como vemos, de que no sólo el hombre es el principal responsable del calentamiento global y bueno pues pues esto es así. Ahora bien, esto podría quedarse aquí, pero claro, ¿quién podría haber intentado entender la órbita de Venus antes que nosotros para tratar de saber su posible incidencia sobre el clima del planeta Tierra y así sobrevivir? Pues también os lo cuento porque resulta que los movimientos del planeta Venus son conocidos por la mayoría de las civilizaciones, esto es así, pero es que resulta que Venus tuvo una grandísima importancia para los mayas y para los aztecas. Y se ha descubierto algo rarísimo. Sus calendarios alcanzan cifras de 400 millones de años. ¡400 millones de años! Y claro, ¿cómo podría ser eso? ¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hallar un patrón también igual que nosotros? Pues os lo cuento también a lo que los mayas realmente daban importancia e incluso incluían siempre que podían era hacer un calendario de Venus, es decir, hacían un calendario perfecto de la tierra pero siempre que podían hacían siempre justo al lado el de Venus con sus ciclos. Y se les daba bien, se les daba muy bien, calcularon los cinco ciclos sinódicos de Venus sólo por observación en el tiempo que vivieron, que vivieron sólo unos miles de años, ciclos de Venus que corresponden a ocho años de 365 días, es decir, cinco por 584 días de Venus, es decir, cinco por 365 días terrestres, es decir, dos mil novecientos veinte días. ¡Increíble! Tenían también un año ritual que se daba después de un wewezcilitri, a ver que lo voy a volver a decir porque la verdad es que es una palabra súper dificilísima de decir, wewezcilitri, lo he dicho bien, periodo de 104 años que corresponde a 65 ciclos sinódicos venusinos y 146 años rituales, números que incluso se permitían el lujo de redondear ya que el ciclo sinódico de Venus es en realidad de 583,92 días, mientras que el año terrestre dura 365,24 días. Los ciclos resulta que los calculaban a la perfección. ¡Increíble! Y lo hacían por alguna razón, estaban obsesionados con los calendarios de Venus. Pero ¿por qué sería posible que supieran que tiene influencia en el clima terrestre? Podría ser posible. Esa, desde luego, pues sería razón suficiente como para hacer cálculos de millones de años. Pero sorprendentemente, además, de agregar un día al calendario terrestre cada cuatro años, cosa que hacían, es que sabían, al haber transcurrido 301 ciclos de 584 días, pues resulta que ellos sabían, los mayas, sabían que habían de restar un total de 24 días a lo que serían los calendarios de Venus tal y como debe ser. ¡Increíble! Querían saber las fechas con cientos de miles de años y lo sabían hacer restando los días que había que restar. Y lo hacían por algo. Todo sin tecnología, siempre, por supuesto. Y claro, sabiendo que no tienen ordenadores, ni tienen calculadoras, ni tienen móviles, nada de nada, ni tienen todo sin tecnología, todo sin, por supuesto, sin móviles, sin ordenadores, por supuesto, sin nada de nada, ni, por supuesto, sondas. Y eso sí, sabiendo que siempre hacían alusiones, referencias a sus dioses, dioses en plural que venían de las estrellas y que se permitían, además, sabiendo que se permitían el lujo de hacer observatorios astronómicos a constelaciones que son diferentes a las nuestras, que son las más lógicas, las nuestras, no, ellos no. Y ellos hacían observatorios completamente ilógicos. ¡Increíble! Pero esa es la gracia, el clima, lo que estamos hablando aquí. La importancia que le daban, como mínimo, a ese planeta es tremenda y es posible que lo estuviesen haciendo por el clima. También incluso llegaron a diseñar el Templo del Caracol, el Gran Templo del Caracol, considerado el más importante observatorio astronómico de los mayas, en torno a Venus. ¿Sería por su supervivencia? ¿Sería por el clima del planeta? ¿Fue tal su obsesión por el tiempo y por Venus como para poder unir lo que sería pues su supervivencia en torno a los ciclos de Venus y en torno a esos ciclos que se acaban de descubrir en en estos estudios de 2018, en la Academia de Ciencias, en nuestra civilización? Pues esta, desde luego, sería una prueba que relacionaría, por fin, estos conceptos que estas dos culturas siempre persiguieron. Es una hipótesis, por supuesto. Aquí dejo este programa, mientras nuestro planeta sigue girando y Venus también, solo que en sentido contrario. Un auténtico enigma. Un planeta que desde luego fue estudiado hasta la saciedad por esta increíble civilización que es la primera estrella de la mañana y que desde luego, pues, no tengo ninguna duda de que sigue escondiendo multitud de secretos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis compartirlo en vuestras redes sociales y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.